¿Qué tal chicos? Soy Jerry y bienvenidos a un nuevo vídeo de primerísimas impresiones. Estamos en The Wild Like Darkest Isles, un juego de surbi, supervivencia, con toques roguelite y un poquito hardcore, en el que tenemos que sobrevivir en una isla en el que todo intenta matarnos. Está bastante bien, es la demo, ¿vale? Porque el juego todavía no ha salido, llegará no sé si a lo largo de este año o principios del siguiente. Y tiene una pinta cojonuda, ¿vale? Pixelar, muy lindo. Seleccionar personaje, me molan un montón los menús, ¿eh? Arquero, que tiene vida moderada, magia supongo, estamina. Y ese es el monje, el monje tiene más vida pero de lo demás menos. Hacha, capa, un arco. Voy a ir con el arquero, ¿eh? Me mola, tío. Nos estamos aproximando a la zona de... de la drop zone. Espera, invasiones brutales. ¿Derrota al jefe? ¿Qué pone al jefe? No sé qué. ¿Pero qué es? Espérate, es un barco. ¿Qué coño es? Empieza fuerte esto, ¿eh? ¿Me escuchas? ¿Estoy grabando? ¿Sí, no? Vale. Equipamiento crafteado, vale. Joder, tío, no me da tiempo de leer las cosas porque encima tengo que traducirlas. Generando islas, ¿vale? Por lo cual es procedural, me gusta. Tiene toques roguelike, o sea, tiene etiquetas de roguelike en Steam y también de roguelike, por lo cual entiendo que es más roguelike que roguelike. Pero la clave de todo es... Survive. Al igual me gusta, tío. Vale, empezamos aquí directamente. ¿Puedo quemarme, no? No. Sonyshores. ¿La peca es esto? Punto habilidad. Dash. Presiona espacio para hacer un dash. Bloquear o hacer parry. Me llevo el dash, que quiere que te diga. Me llevo el puto dash. Vale, presiona tap. Ok. Vale, perfecto. ¿Cómo va la cosa? ¿Esto qué es? Esto es craftear, ¿no? Ok, tengo un arco. Pero no tengo flechas, ¿no? Sí tengo flechas, sí. ¿Qué le pasa a mi personaje? Suelta, 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 suelta. ¡Ah! Que esto es como agua. Esto es agua, vale. ¿Y esto qué es? Presiona tap. Me estoy ahogando, ¿eh? Esto es como un alt... No sé muy bien qué es esto. Shopkeeper. ¿Vale? Esto imagino que puedo, eh... Árbol de banano. ¿Vale? ¿Tortuguita? Tomala, a la verga. No quiero gastarme las... Las flechas, ¿eh? En estos tontos. No. No. En serio, tío. Se me va a ir. Pero qué poco daño hago, ¿no? Vale. Madera, madera, madera. Me gusta que te marca la hitbox, ¿eh? Vale. Los bananos me suben la vida, entiendo. Stick. Wood. Crafting, crafting. Salvaje. Y. Griega. ¿Qué he hecho? Salvaje. Ah, ¿es romperlo? Lo he roto. Este tiene un coco, ¿eh? Coquito. Supongo que el coco... Ah, el coco lo arrojas. Como si fuese una piedra. Vale, ¿y esto? 5 pociones de maná. No importa la mierda el maná, ¿no? Vale. Puedes asignarlo. Clic izquierdo o clic derecho, entiendo. Woolcloak. ¿Legendario? Físico, 5. Resistencia al frío. 18. Vale. ¿Puedes recogerlo? Ni puta idea. No puedo avanzar, sí que puedo. Au. ¿Qué es esto? Cacti. Buildeable. Construir. Ah, vale. La semilla, ¿no? ¿Esto es para romperlo? Me llevo el cofre, ¿no? Vale. La pregunta es... ¿Qué coño es esto? Aquí ya no hay nada. Esto me lo puedo llevar, supongo. No. Pero... ¿Tenemos mapa? Espérate, a ver si podemos salir de aquí. No hay mapa. Entonces... ¿Qué me tengo que craftear, tío? Armaduras. Campamentos. Utilizables. Wooden palizade. Palizade. Tres troncos. Vale. ¿Cómo subimos de nivel y todo? Me he equivocado, perdón. Es que solo tengo un hacha. Por cierto, ¿se romperá? Lo que no tengo es pico, ¿eh? Creo que no tengo pico. Height. Esto es piel, ¿no? Vamos a explorar. No me queda otra que explorar. Es que no hay nada más. ¿Un buey? Le acabo de meter como quemadura. The jungle. ¿Estás tú, Ned? ¿O está atontado? Es muy tanque, ¿eh? ¡Qué hostia me ha dado! Pero no ataca ni hace nada. No se defiende. Bueno, ¿te mueres? ¡Loco! Estoy tumbando todos los putos árboles. Que no se defienda es una cosa que no entiendo, ¿eh? Pero bueno. Vale, ¿qué me ha dado? Carne. Y piel. Vale. Zetas. ¿Quién es esa gente? ¡Hostias! Joder. Vale, no sé si lo estoy jugando bien. Creo que no, ¿eh? Tío, son muy tanques. Eso sí, quita muchísimo la flecha, ¿eh? Darkness Approach. Ya estaría. Dos. He subido de nivel. ¿Y cómo sé cuándo subo de nivel? La P. ¿Puedo bloquear más agilidad esta mina? Me llevo la agilidad, ¿eh? ¿Aquí puedo cocinar? Por ejemplo, la carne. No. Me la he comido. Plumas. Destruir, destruir. Salvage. Equipar. Ah, coño. Es verdad, me han dado unos pantalones. De puta madre, ¿no? Poción de curación. Me la voy a poner en clic derecho. Y este en el... Aquí. Magic. Wait time. String. Esto es hilo, ¿no? Flint. Es un pedernal, creo. Y esto es madera. Hay otro cofre. Vale, chicos. Pero, ¿qué coño tengo que hacer? Campfire. Empalizada. Vale, hay que hacer... Hay que hacer una puerta. Night has fallen. Dios, qué miedo. ¿Esto qué es, por cierto? ¿Qué es eso? ¿Hago más daño ahora que subir de nivel? ¿O es idea mía? Mierda, creo que me he venenado. No puedo moverme. Oleada, dos. Hermano. No entiendo nada, tío. Es que se queda... Uf, el combate es muy jodido, eh. No tengo flechas. Voy a morir. Gente, no entiendo nada. Vale. Vale. Qué locura es esta, tío. Wave 3. No entiendo... Es que no entiendo nada. Estoy empezando a jugar. Es que no sé ni cómo jugar. ¿Qué es eso? Carne de zombi, ¿no? Algo de eso. A ver, ¿puedo aguantar hasta que desaparezcan? O sea, ¿puedo aguantar hasta que sea de día? ¿Cómo puedo mirar el reloj? Que se está fumada, tío. Igual si aguanto hasta el amanecer. Creo que está amaneciendo, eh. Porque lo veo todo más claro. No entiendo nada. Vale, construir. ¿Esto es la puerta? No. Hostia, pues necesito mucha madera, eh. Mira, ya hay abejas. ¿Y cómo me hago flechas? ¿Qué? Mi personaje es bueno con flechas a distancia. Lo comprobé antes. A ver, podrá hacerme flechas de alguna flecha. De alguna manera, perdón. A ver. Aquí. De flint. De piedra. De hierro. Undead. Plumas. Vale, de esto. Flechas undead, eh. ¿Cuánto daño hacen, tío? De fuego. Coal. Iron. Stone. Y flint. Piedra y palo. Parece una pistola. What? Magic. Armor. Ah, puedo hacerme esto. Dos pieles. Ah, armadura de madera. Es mejor que esa, ¿no? Cuatro, tres, cuatro, tres. Y esta, tres. Esta es mucho mejor. A ver. Y armadura de piedra también. Pechera. Me faltan pies. Vale. Vale, voy equipándome, ¿no? Lo más rápido que pueda. Pies. Y estos son guantes. Guantes. Y guantes. Y guantes. Vale, menos voy full equip ya. No quita nada, tío. Los enemigos tienen demasiada vida, ¿no? Qué locura. Tienen muchísima vida los enemigos. Dios, qué hostia me ha dado. Madre mía. Más miel. Ahí hay lobos. Tío, pero esto es muy complicado. Esto es muy hardcore. Oye, ¿y las defensas me las romperán los enemigos? ¿Qué es eso? ¿Qué material es este? ¡Cacao! Por cierto, ¿puedo hacerme un pico mejor? Un hacha, perdón. Hacha de piedra. ¿Pero dónde consigo piedra? Diréis, hey, eres imbécil. Pues... No lo descartes. La madre que me parió. Me han roto la... Level 3. Oye, ¿y yo no gano daño al subir de nivel? Un poco injusto eso, eh. Entonces... ¿Para qué coño quiero subir yo de nivel? Se entretienen en romperte toda la base, eh. Los marranos estos. Vale, pieles. De nada sirve esto. No sirve de absolutamente nada las construcciones. Vale. Un bloqueo. Voy a pillarme esto. Dice que si lo mantienes haces un segundo ataque o algo así. A ver... Mierda, no puedo verlo. ¿Qué es ese señor de allí? ¿Qué es esto, tío? Pues ese cofre lo quiero, eh. Le he roto en su cara. Nada, pero tío... Escúchame. ¿Qué es esto, tío? ¿What? Acerca a la oscuridad. Qué calentas este juego, tío. Me muero, eh. Ahora tengo que luchar contra la oscuridad y contra estos tipos, ¿no? No puedo huir. No puedo huir. Estoy muerto. Nah, en mi caso, tío. No entiendo nada. Ah, estoy fuera, tío. A ver si me ayudan a pelear contra los fantasmas. ¿Que alguien me ayude? Muévete. Se queda pilladísimo en cualquier esquina el personaje. A ver si sobrevivo. ¿Puedo perder agro de alguna forma? No, no. Tiene igual porque me ayudas, eh. A pelear. Nah, estoy muerto, eh. Madre mía, tío. ¿Qué es esta locura de juego? Night has fallen. Vale, se viene, ¿no? Se ha roto la loguera. Ah, que vienen más bichos. Pero bueno. Loco. Madre mía puta casa, ¿no? No sé ni cómo... You die. Hombre, normal que you die. No, pero... ¿Alguien ha entendido algo? O sea, entiendo que el juego es... Vale, es supervivencia, pero dura, dura, dura. En el que tienes que saber cómo progresar rápido. Equiparte lo más rápido posible. Para poder sobrevivir. Porque ya en la primera noche te vienen hordas de bichos. Que no sé... O sea, en la primera horda eran cuatro esqueletos o lo que sean. Zombies. Fácil. Luego, eh... Zombies mágicos, creo. O que tiran veneno. Luego llegó un zombie gigante. Y luego eran once o doce zombies a la vez. Luego hay un montón de campamentos con bichos... No entiendo. Todo te quiere matar. Creo que es la gracia del juego, ¿vale? Que todo quiera matarte. Todo te lo ponga difícil. Pero... Ostias, loco. Parece que hay que morir mucho. Aprender. Y... Prácticamente... Speed runear. O aprenderte el juego al dedillo. Si no, es imposible. Una locura, gente. Probablemente la demo. Podéis jugarla vosotros también, ¿vale? En Steam. Espero que os haya gustado. Déjate un like, ¿vale? Que ayuda bastante. No cuesta nada, coño. Dale al botoncito. Suscríbete si no lo estás y nos vemos. Chao. Chao. B 好. El juego. La traduce. Tue. Por favor. Hoy le dough le alive.